buenas estimados amigos y amigas hoy vamos a hacer un un problema de geometría analítica que me lo solicitaron de un examen de bachillerato entonces pero primero que todo vamos a la intro del canal un saludo buenas buenas aquí nos dan este ejercicio nos dicen es un ejercicio para dos preguntas dice determina el área después el perímetro de ese trapecio bueno es el cuadrilátero tiene cuatro lados y al final vemos que es un concepto un trapecio lo primero que tenemos que ver ubicar los puntos entonces analicemos conceptos este punto si lo vemos como un plano cartesiano el punto b va a ser el punto recuerde que el plano cartel los puntos son x,y en este caso el punto b sería 6,2 nada más lo voy a poner porque así practicamos un poquito como se ubican los puntos dentro de un plano cartesiano que eso es importante que lo tengamos claro este punto a también lo podemos ver que el punto a en este caso es 2,2 es el plano cartesiano este sería a este sería 2,4 el punto d es 2,4 recuerde que siempre es x con y y el punto c en este caso es 6,7 6,7 ok y tenemos esos puntos nada más es por tenerlo recordemos cómo se saca el área del trapecio el área del trapecio la fórmula es base mayor más base menor por altura dividido entre 2 ok veamos que este de aquí es la base mayor cuánto mide cada cuadrito esto parece que mide 1 aunque pareciera que no está bueno está escala por los puntitos pero digamos que está en escala que sería 1,2,3,4,5 entonces la base de este mide 5 unidades lineales ya tenemos la base mayor la base menor 1,2,2 unidades lineales tengo la altura que sería esta parte de acá si lo vemos si le damos vuelta esta sería la altura sería 1,2,3,4 4 unidades lineales entonces ya tengo todo ¿por qué? porque aquí me dice cuál es el área de esa figura entonces sabemos que la base mayor que en este caso mide 5 unidades lineales sabemos que mide la base menor que mide 2 unidades lineales sabemos que mide la altura mide 4 unidades lineales ¿y qué hacemos aquí? y hay la fórmula área es igual a la base mayor en este caso ¿quién es? 5 más base menor que en este caso es 2 por altura por 4 ¿divido entre quién? 2 este, este simplifico me quedaría 2, 7, 7 por 2, 14 el área sería 14 unidades lineales al cuadrado ya tengo esta expresión entonces aquí ya tenemos la primera respuesta que serían esos 14 esto es más que todo para tener ese cuidado a la hora de desarrollarlo la verdad no le tenga miedo más que todo visualizar bueno antes que todo recuerde suscribirse a mi canal porque me ayuda muchísimo yo creo que estamos creciendo poco a poco podemos llegar a muchas personas más hay personas que le tienen miedo a la matemática y sin el apoyo de ustedes no puedo lograrlo eso trabajo diariamente en esto para llenar ese vacío que tenemos trato de que se vea sencillo las cosas aunque bien, y la matemática es mucha práctica a muchos le tienen ese estrés pero realmente lo podemos lograr porfa suscríbanse a mi canal si les gusta y denle un like también a ustedes no les cuesta mucho, a mí me llena mucho también ok, sigamos la otra la otra tenemos un problema necesitamos el perímetro pero necesitamos cuánto mide este lado o sea, tenemos que encontrar el lado DC ¿cómo encontramos el lado DC? para encontrar el perímetro solo ese lado que me hace falta no puedo hacer los lados, los cuadrículas porque es completamente diagonal entonces aquí vamos a usar algo que se llama la fórmula la fórmula de la distancia distancia entre dos puntos dentro de la geometría analítica dice que la distancia en este caso de DAC va a ser igual a quien? a la raíz cuadrada de quien? bueno, puede ser x2 menos pero yo siempre pongo y sub 2 menos y sub 1 a la 2 más x sub 2 menos x sub 1 a la 2 siempre es la resta de cualquiera de los dos en la misma posición pero como está elevado a la 2 va a quedar positivo entonces tenemos los pares ordenados ¿cuáles son los pares ordenados que tenemos acá? voy a hacerlo con color tengo el par ordenado DC que en este caso es 6,7 como ustedes deseen el orden ese no hay problema y el par ordenado de D que en este caso es 2,4 entonces este sería x1, y1 x2 y y2 ¿y qué hacemos profe? sustituimos y2 sería 4 menos y1 sería 7 elevado a la 2 más x2 2 menos 6 elevado a la 2 distancia de DC entonces me quedaría la distancia de DC va a ser igual a quien? la raíz cuadrada 4 menos 7 es 3 3 a la 2 es 9 más 4 porque 2 menos 6 es menos 4 elevado a la 2 es 16 y eso quedaría la distancia de DC sería hay 25 y la raíz cuadrada de 25 o sea DC nos va a dar 5 entonces este señor de aquí arriba va a medir 5 unidades lineales profesor y ahora si nada más perímetro la suma de todos lados esas 5 unidades que encontramos más esta otra 5 que encontramos más esa 4 que está ahí más 2 y esto me queda suma de todos 16 unidades lineales y esta sería la respuesta de ese ejercicio que es bastante 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 interesante ¿verdad? estos son ejercicios que me mandan los estudiantes de bacherato y con dudas realmente me los mandan yo ahí poco a poco estoy sacando una lista bastante grande en el cual veo los ejercicios y lo tratamos de resolver con ustedes en vivo por eso yo no edito mis videos aunque se vea estas cositas interesantes raras pero yo no edito mis videos sinceramente va a como viene entonces eso me gusta porque eso da tal vez confianza de que uno medio tiene el conocimiento para esto bueno chicos y chicas cuídense mucho suscríbase en mi canal y nos vemos en la próxima chao